¿Sabías que existen 1.400 especies de murciélagos en el mundo, de las cuales 140 habitan aquí en nuestro país, en México? Y de esas 140, 22 habitan en la Ciudad de México. Ahorita me encuentro en el bosque de Chapultepec, ya que de esas 22 que habitan en la Ciudad de México, 20 habitan aquí. Llega la tercera edición de Quiróptera aquí a la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, y hace énfasis a los murciélagos. Vamos a dar un recorrido de los murciélagos que están poniendo en exhibición, y por supuesto, antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Así que pues, ¡iniciamos! Este festival se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo. Fue aquí en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, y está enfocado, o hace énfasis, a los murciélagos. Y quiero que vean qué bien quedó, o sea, vean por ejemplo este murciélago. Como les platicaba, pues bueno, es aquí en el bosque de Chapultepec, esta es la entrada, y vean. Y hay muchísima gente, si hay, como lo pueden ver, digo, o sea, ustedes lo pueden ver, hay muchísima gente que se vino a este festival, y creo que es agradable porque pues nos hace énfasis a un animal que desconocemos, o que no desconocemos, quizás sí los hemos visto, pero no sabemos más allá de. Y en este festival, pues nos hace referencia a los murciélagos. Como les dije, son 140 especies que habitan aquí en México, en nuestro país, de las cuales 22 habitan aquí en la Ciudad de México, y de esas 22, aproximadamente 20 se encuentran aquí, en el bosque de Chapultepec. Este es el festival más grande de Quiróptera, haciendo énfasis a los murciélagos. Y pues vean, por ejemplo, este tipo de murciélagos es uno distinto al que vimos en la entrada. Y así está como se está viviendo el evento de los murciélagos aquí, en el bosque de Chapultepec. Y pues bueno, estas torres son las que nos llevan a Avenida Pasto de la Reforma. Y sí, sí vieron en la imagen anterior cuántos tipos de murciélagos hay. Por ejemplo, este es otro, es uno completamente distinto. Y aparte, no todos los murciélagos comen lo mismo, los mismos insectos. Algunos se alimentan de algunos insectos, otros se alimentan de algunas hierbas o hojas. Y vean. Y otro dato importante es que los murciélagos pueden volar hasta 100 kilómetros por hora. Es impresionante. Yo no sabía, pues, todo esto. Además, bueno, algo que sí sabía es que los murciélagos encuentran, pues, salen en la noche, encuentran su comida en la obscuridad. Y este es un dato que me llama mucho la atención, es que pueden comer hasta 1200 mosquitos por hora. Algunos murciélagos hibernan en cuevas durante los meses de frío en invierno y pueden sobrevivir temperaturas de congelación, aún después de haber sido encerrados en hielo. La mayoría de los murciélagos tienen solo una cría al año, haciéndolos extremadamente vulnerables a la extinción. Y algo que llama mi atención ahorita de la información que acabo de ver, Les comento que las madres murciélagos pueden encontrar a sus bebés de entre miles o millones de otros murciélagos solo por sus voces y esencias únicas. Es increíble, la verdad, lo que hacen estos animales. El excremento de murciélago llamado guano es uno de los fertilizantes más ricos que puede haber. El papel más importante de los murciélagos está relacionado con sus hábitos alimenticios. ¿Sabían que son reforestadores naturales? Cuando estas criaturas saladas alimentan de frutos, al defecar, dispersan las semillas por los territorios que surcan. Gracias a su proceso digestivo y a las sustancias que acompañan sus haces, las semillas que dispersan son las primeras en germinar. Es como un ejemplo que podemos dar de ello es el higo, el fruto. Además de toda esta información de los murciélagos, también estos animales se encuentran en el top list de los polinizadores. Al visitar flores para alimentarse de ellas, al igual como lo hacen otros animales como son las abejas o las mariposas también, logran que se lleve a cabo la polinización. Los murciélagos han sido los encargados de polinizar las cactáceas y los agaves por más de 12 millones de años. Gracias a ellos tenemos el tequila, el mezcal y sus derivados. Este tipo de eventos se me hace muy enriquecedor, ya que nos aporta muchísima información que desconocemos sobre los animales, en este caso, pues bueno, sobre los murciélagos. Y además, como pueden darse cuenta, pues bueno, tienen muchísimos aportes a la naturaleza y a nuestra cotidianidad. De acuerdo a los expertos, señalan que el riesgo de contagio de enfermedades como la rabia por la presencia de murciélagos es muy baja, por lo que la gente no debe tenerle miedo a este tipo de animales. En los últimos años se le ha culpado a los murciélagos por el brote reciente de COVID-19 y esto intensificó las ideas equivocadas respecto a ellos. Sin embargo, no fue confirmado por ningún estudio científico que fue a través de los murciélagos el contagio hacia los seres humanos sobre esta enfermedad, esta pandemia que generó, pues bueno, mucha alerta y muchos decesos. La mortalidad de los murciélagos también aumentó de forma abismal en la pandemia humana COVID-19 debido a la persecución a la que comunidades humanas mal informadas los estaban sometiendo para poder acabar con ellos. Chicos, y así es como llegamos a la parte final de este video, los murciélagos aquí en el bosque de Chapultepec. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros próximos videos. Nos vamos a estar yendo a conocer el tren interurbano México-Toluca, así es que pues ya saben, denle like al video y no olviden suscribirse. Yo soy Luis Calderoni y nos vemos en un siguiente video chicos. Saludos.